En el capítulo final del libro, vienes diciendo que la felicidad se obtiene con el fluir. ¿Podrías desarrollar también esto un poquito? Sí, mira, sobre la felicidad es otro de los dos temas. Yo trabajo sobre todo confianza y felicidad. Yo sé que la palabra felicidad está muy quemada. Y lo primero que diría es que la felicidad no está en base a un objetivo que se cumple. Y eso es un engaño que nos han metido a todos. No, cuando termines la carrera serás feliz. Cuando te cases serás feliz. Cuando tengas un niño serás feliz. No, oye, que no. Cuando tengo un niño ya no duermo. Bueno, vale, pero serás feliz. Cuando consigas... Y resulta que la gente siempre está esperando a ese objetivo último para ser feliz. Yo lo que suelo decir es que la felicidad está en el camino. La felicidad está en el paso a paso, en el día a día, en el momento a momento, en absorber, en disfrutar, en fluir. Y ese fluir se consigue desde el no miedo, como diría Pilar Jérico. Es decir, estamos agarrados en los miedos. Y precisamente el modelo que trabajo de confianza es pasar del miedo y el hipercontrol a la confianza y el compromiso. Es decir, nos han educado en miedos. En la sociedad hay miedos. En las empresas hay miedos. Entonces, si hay miedo, pues tú no te expresas como te gustaría expresarte, no haces lo que te gustaría hacer, no eres como te gustaría ser. En definitiva, pues no fluyes. Y ese fluir va ligado a que cada vez puedas ir siendo tú, tú mismo. Que es, para mí, es el gran desideratum. Es decir, en ese fluir encontrarás esa felicidad que ni es ni más ni menos que encontrarse en equilibrio contigo mismo y con el mundo que te rodea. La gente piensa que la felicidad es un orgasmo tras otro. Oye, pues de vez en cuando, un orgasmo no viene mal. Pero eso es un impulso. Para mí la felicidad, incluso, digo que parte de una premisa. Es el que tú decidas ir siendo feliz. Y de hecho, yo tengo una Learning Letter, que es una publicación que saco mensualmente, gratuitamente, en mi blog, ungasalla.com, se puede encontrar. Y siempre termino diciendo, acuérdate de ir siendo feliz. No digo, acuérdate de ser feliz. No, no. Ir siendo, disfrutando cada momento. Y si en algunos momentos te pega un palo, pues bueno, pues no pasa nada. No pasa nada. Tú lo absorbes, lo trabajas, haces el duelo correspondiente y dices, bueno, voy a ir saliendo de aquí y te encaminas nuevamente. Esa es la vida. El que se espera que la vida todo son helados y merengues. No, que no, que no, que no. La vida tienes que asumir que hay momentos que estás jodido. Hay momentos que estás muy bajo de forma. Hay momentos que estás deprimido. Hay momentos que no te encuentras a ti mismo. Hay momentos que ves que nadie te quiere. Hay momentos que, bueno, pues son parte de tu vida. ¿Eso significa que ya se queden asentados ahí? No. Eso es lo que tenemos que ir trabajando desde esa autoconfianza. De hecho, también he visto que en tu estado de WhatsApp hay una frase también muy parecida, ¿no? Eso de la felicidad que acabas de comentar. Sí, me parece que algo así he puesto. Sí, sí. Te acuerdas de vivir siendo feliz. Eso es, sí, 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 sí. O sea que yo, yo, hay que acordarse, ¿eh? Hay que acordarse porque de repente te encuentras y dices, joder, es que no me sale bien nada ni esto ni lo otro, estoy jodido, estoy mal, estoy... Y digo, oye, no, vamos a ver, voy a cambiar algo. Es decir, siempre estamos buscando que el otro cambie. No, yo digo, nada cambia si tú no cambias. Es decir, empecemos a cambiarnos nosotros. A lo mejor tenemos que cambiar realidades, a lo mejor tenemos que buscar personas en las que apoyarnos. A veces también intentamos salvarnos por nosotros mismos. Y el ser humano está claro que necesita de otros seres humanos. Somos seres sociables. No te aísles, no te autoescluyas, no pienses que tú solo lo vas a conseguir. Cada vez es más difícil, cada vez nos necesitamos más unos a otros. No te aísles, sin duda.